hey qué tal chinchán es bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour un parkour que acabo de crear ayer y vamos a ver qué tal se nos da a ver hay una parte citas que si son complicadillas así que espero que la gente dure hoy en la carrera prácticamente le había hecho para el furia la carrera había creado para el furia pero hay que tonto brian tú eres el creador y te olvidas de por dónde es hijo mío y lo que estaba diciendo la carrera ya quedado para el furia pero este después me decidí meterle transformación con otros vehículos también porque es que no se me parecía un poquito durro hacerlo todo con el furia por lo tanto dale 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 hijo dale es que si te quedas aquí obviamente porque necesitamos este circular necesitamos proseguir necesitamos enseñar la carrera amigo vale lo que tenemos que hacer aquí es prácticamente venir por aquí es que haber hay parte hay una parte en la que la hice súper difícil y la hice para él para el furia pero se me estaban complicando pero un montón con el furia amigo un montón entonces dije vamos a probarle con el x a ya verás la parte que te digo vamos a probarle con el x a que es un coche que agarra mucho mejor y a lo mejor ahí la gente no se va pero por lo visto desde la noche que la hice tiene 8 votos negativos pero ninguna jugada o sea como que la gente ha jugado pero se ha tenido que ir entonces cuando una persona se va de la carrera pues eso cuenta como dislike para la carrera no sé si me entender no sé si me entienden o estoy hablando aquí como tonto vale 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 perfecto ay no me digas loco a ver bro en serio este está ocupado este esa 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 reje ahí pensaba que era que era este como es que era sólida no que retraso del culo amigo que retraso del culo que tienes brian por favor algo tan simple como es esto algo no me jodas amigo en serio por favor por favor en serio déjame pasar rápidamente que se me está haciendo muy tarde se me está haciendo y encima de este coche de mierda aquí plantado amigo hay no hay no el retraso hay no el retraso amigo hay no el retraso solamente de hacer así es claro yo estoy tratando de saltar antes de tiempo uy no 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 te quedes enganchado aquí pero no te quedes enganchado aquí ay no ay no que asco que asco que asco bro furia de verdad eh mira que te pongo aquí en una carrera porque me encantas porque supuestamente para mí este es el mi coche favorito de gta no sé por qué pero a mí me encanta el furia de verdad vale ay no furia de mierda en serio eh me vas a hacer dos veces la cagada tres veces bueno yo no sé cuántas veces me acabo de caer aquí vale percui vale frena aquí frena 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 nada más solo es esto hijo solo es esto vale proseguimos proseguimos vale esto es fácil es fácil simplemente de hacer así 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 vale esa regía que que se cayó pensaba que era este como es que era y eso sé que se iba a quedar ahí plasmado una pared pero ya veo que no ya veo que no amigo vale vale hey 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 tranquilo tranquilo amigo tranquilo vale por aquí hay coche de mierda que asco te lo juro que asco amigo que asco de coche que asco de coche pero que te caiga en esa mierda tan fácil o sea es que me parece una falta de respeto eh vale 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 te vas a caer ahora ahora no es fácil esto es fácil esto es fácil esto es fácil esto para que no vamos a estar rayando que se lo pasa un niño de yo que se de dos años por ahí pero un niño de dos años no puede jugar pues nosotros somos jajaja que buen chiste vale subimos por aquí otra vez esto yo creo que es un poquito complicado eh pero esto no es lo más difícil que hay aquí en el juego o sea en la carrera lo más difícil lo más difícil viene el juego vale vale por aquí volvemos a subir perfecto volvemos a hacer lo mismito cuidado obviamente cuidadito esta sonita si es un poquito es difícil o sea por el salto este equipo este parece que ya te choques con la flecha pero tienes que darle rápido para arriba y salvarlo vamos vamos al puntito de control subidita por aquí subidita por aquí me encanta ponerlas como se llaman estas las tiendas de bueno las tiendas estas de las frutas aquí no se porque son esas 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 como se dice esto accesorios dinámicos me encanta poner más que los bolos que las como se llama que las pelotas y todo eso uy no pero esto es lo que decía esto es lo más difícil que yo para mí lo que más difícil que puse esto es si es que el problema es que patina un montón no se porque de repente o sea hay veces en la que no se va y hay veces en la que engancha muy bien o sea hay veces en la que se engancha y hay veces en la que no engancha para nada o sea se va el coche como lo conoce a ver pero a ver tampoco es que sea tan dificilisísimo si el x a decide comportarse ay es que el bro es que el problema es que patina un montón amigo el problema es que patina un montón Pero un montón Ay, que asco Que asco Es que quizá no me hagas quedar así de esa forma De verdad, y te pongo aquí porque Supuestamente para mí estabas mejor, ¿no? Pero ya veo que Voy a tener que cambiarte Y claro, el XA es un coche Que como para los levelazen Y todas esas cosas engancha muy bien Pues entonces mi confianza Hacia él Pues entonces Vale, vale, vale Es que aquí hay un poco de De presión, amigo, porque Patina un montón, te lo juro Patina un montón, y esto al estar súper inclinado Pues Vale, aquí es fácil Aquí tenemos que coger, darnos la vuelta así Ok Por aquí Subimos Perqui Y hacer otra vez esto Venga Y ojito porque Llevamos ya 8, casi 9, prácticamente 9 minutos Vale, esto yo lo voy a hacer súper despacio Porque paso otra vez de caerme así Vale, vale Ya le tengo el truquillo Ya le tengo el truquillo para no caerme Aunque mejor me caigo porque normalmente suelo decir eso Y suelo caerme enseguida XA, no me hagas así No me hagas esto No me hagas esto XA XA, yo te amo XA Vale, vale, vale Madre de Dios Madre de Dios Madre, vale, vale Uff Cuánto sufrimiento en cuestión de minutos, amigo Vale, ya acabo de salir Este un poquito mareado Entonces por lo tanto Es normal que me caiga ahí 24.000 veces Vale Verás cuánto quieres apostar que la gente se va Por ese pedazo la gente se va a ir No, no, no En serio En serio En la prueba En la prueba Y aquí, claro Como ya lo estamos grabando Ahora sí Nosotros te deseamos Lo que dar mal Porque está creando Está grabando Entonces no podemos hacer lo que quede bien Y ya Y así es mi vida, amigo Vamos a darte suave Porque no sé por qué razón Me estoy cayendo 40.000 veces aquí Que esto solamente es de saltar Y ya está Vale Percuí Vale, vale, vale 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 Esta carrera va a tener muchísimos votos Dislikes Es que ya lo veo Es que ya lo veo, amigo Te lo juro Lo veo, lo veo, lo veo Engánchate, engánchate No me caigo, no me caigo así No me vaya a caer En la otra vida, Brian Porque eres tú Eres tú el que estás conduciendo No es otro Eres tú De repente eso explota, amigo Bueno, Brian Por favor Pásate esta mierda ya de una vez En serio Pásate lo ya Así es muy fácil Solo es cuestión De que cojas así Saltes Y ya está O sea No hay No hay No hay para más Aquí acelerarle un poco Vale Esta parte es difícil No voy a mentir Lo pensé dos veces Para hacer esto Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Para que les cueste un poco Vale Ok, 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 ok Subidita, subidita, subidita Vale, vale No, no, no Está yendo el torcito, Brian Está yendo el torcito Pega un salto Perfecto Pero es que llevamos 11 minutos Yo prácticamente en los 11 minutos Yo ya estaba ya En la prueba Pero por qué no es lo mismo Vete tú a saber Ay, ay, ay Ay tu padre Ay tu padre Ay tu padre Ay el mío Vale, vale, vale Ya está Ya está Controlado amigos Esto yo lo hago todos los días Ay no Vale, ya está Ok Avioneta Vamos a despegar Señoras Señores Por favor Abróchense sus cinturones Que en este momento Estamos Cruzando por el Triángulo de los Bermudas No de las Bermudas No De las Bermudas Vale, ¿Dónde está el señor Kevin Loba? Vale, ya se la pasaban Si, él está ahí arriba Está ahí arriba Mi amigo Que tú puedes Oye, me gusta esta avioneta ¿Eh? Ay, te imagino Tendrá una avioneta De estas en la vida real Sería lo más Increíble del mundo O sea, poder volar Por una cosita así Aunque a ver Se ve muy insegura Pero Así que la gente Lo volaba Porque por algo es ¿No? A detener su seguridad Obviamente tendría Tendría Que tener un paracaídas Ahí O diez paracaídas Por si acaso No se abre uno Lo otro Lo otro O un paracaídas Directamente En la avioneta Como esto se ve Súper ligero Me imagino que se llama Esta avioneta Avioneta ultra ligera Creo que se llama Una es esta No sé Entonces Al ser ultra ligera Yo creo que con un paracaídas Super grande Así Tranquilamente Un caso de emergencia Que se me llega A dañar la hélice Con ese Tu, 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 tu Y para abajo Bro Un paracaídas Yo creo que sí Tranquilamente lo soporta Creo yo No sé No puede ser Que esté aquí Dándole crédito Para caer Para que ella sea Un pedazo de truño ¿Vale? Nos formamos En el preciosísimo Free Crawler Uno de mis coches También favoritos También del GTA Es que el Free Crawler Bro El Free Crawler Es Muy guapo De verdad O sea Al menos como lo dejé A mi me encanta El tuneo Que le dejé aquí Amarillo Como así Militar No sé Es fantástico Es Genialístico ¿Vale? Y aparte Engancha O sea No es que enganche Sino que Esto a esto Me refiero A si ves O sea Se controla Muy bien Se controla Muy bien Por lo tanto Creo que es uno De los mejores coches Que hay en el En el GTA En mi opinión Obviamente Tú tienes la tuya Tú tienes Tu coche favorito Cada quien Tiene sus gustos Ay no Vale para que le pase Lo siento Es que me coge ¿Por qué? No calculé Muy bien El salto Esto me lo pasó Rápido Así es Esto es así Esto es así Vale voy a dejar De alabar el coche Alagar que digo No alabar 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 Mi coche Voy a dejar De alabarlo Porque parece ser Como que se consiente Mucho Y lo único Que quiere hacer Es caerse A ver A ver Es fácil esta parte De verdad Es fácil Es fácil Lo que pasa es que Lo que pasa es que Hay que tener un poquito De paciencia Para calcular bien Este salto así Me voy a caer Que no me caigo Que no me caigo Que no me caigo ¿Cómo me voy a caer? Soy crawler No te vas a caer Vale 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 Y Subidita Subidita Y mi vidita Vale 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 No 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 Crawler Crawler No te vas a caer Yo sé que no te vas a caer Porque eres el mejor coche del mundo No te vas a caer Vale vale Esto ya es fácil O sea esto ya Acá si viene una partita Que es un poquito más difícil Pero De ahora te digo en serio Que no Que no es tampoco Cosa del otro mundo Pero si que cuesta La verdad Para que no vamos a mentir Amigos Vale No caes bien Verdad Y es que lo sabía Amigos Ah Ah claro Tengo que volver a subir Toda esta mierda Es verdad Pensé que tenía un punto ahí arriba No sé por qué Razón no deja poner Punto de control En estas partes así Tengo que poner Una plataforma abajo De esta plataforma Que está viendo azul Para poder poner Un punto de control Una plataforma ahí Oculta para poder Para poder poner Un punto de control Si no no me lo coja Pero sin embargo No le puse aquí Porque solamente era eso Esa es su vida Y un salto aquí O sea no es No es cosa del otro mundo Vale Vale Ojito eh Esto es un poquito difícil Pero no es imposible Es difícil Pero no es imposible Bro 16 minutos Casi Prácticamente 17 minutos Prácticamente 17 minutos Y yo En la prueba Lo había pasado en 15 minutos No sé No sé por qué La vida es así No Y encima que ahora Tengo un coche personalizado No sé si esto Me está perjudicando O me está beneficiando No te caigas Free crawler No te caigas Free crawler Vale 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 Muy bien Pero Que Vale Vale Se ha ido uno Ya solo quedamos yo Y el señor Kevin Obviamente no lo voy a terminar Solo que él Desea que la termine Para terminarla Ay no 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 Vale 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 Esto es fácil Esto es fácil O sea Es verdad que si es Un poquito complicado Porque obviamente Tienes que pegar saltos Y frenar al mismo tiempo Pero Los saltos Son mínimos O sea Es como que Es como que estuvieras Cruzando un bache Nada más Vale Vale Un ratito Y ya está Vale Esta es otra Pero aquí tenemos Punto de control O sea Porque obviamente A lo mejor aquí Te caigas por esto Por esta parte Que no es difícil De De Como es No es difícil De subirte ahí Pero tampoco Es que sea Algo muy fácil Tienes que tener Un control Más o menos Si 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 Tienes que tener Un control Más o menos De la De la esta Vale Ay no Brian Por favor Pero si es fácil Hijo Esto es fácil Mira Solo lo cojos así Y ya está O sea No es nada Del otro mundo Es que el free crawler A ver Si es un coche Que se controla Muy bien Pero también Tiene Sus Sus retrasos Mentales Vale Vale Uy Vale Aquí lo que hay que hacer Es lo siguiente Tenemos que subirnos Por aquí Pegar Un salto Pero acelerarle Acelerarle Para que llegues aquí No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Me vas a caer Pero por qué Amigo Por qué Es mi fucking pregunta Si si La carrera es difícil Para que Vamos a ser sinceros Creo que la carrera La he hecho un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Complicada La verdad A ver Normalmente Solo decir las carreras En las carreras Para profesionales Ay no No Fui torcido Fui torcido No llego Porque no estoy llegando Bro What the fuck A ver A ver Aquí hay algo Que no me está cuadrando Aquí hay algo Que no me está cuadrando Aparte que ya llevo El coche personalizado O sea Debería de llegar De sobra Es más Debería de pasar ¿Por qué razón No estoy llegando ahí? Es mi pregunta Vale Si le aceleramos Desde aquí Vale Si se llega Si se llega Pero a ver Estoy con el coche Personalizado Para los que no llevan El coche personalizado Porque en la prueba Si se podía Vale Pues nada chicos Tenemos la meta por aquí Espero que les haya encantado La carrerita Y nos vemos chicos En un próximo video No lo voy a terminar Para esperar Los señor Kevin Pero mientras Ya me despido Bye bye No lo voy a terminar No lo voy a terminar Gracias.